un saludo a toda la banda que nos sigue por youtube, bienvenidos a libre motoviaje reviews el día de hoy tengo la yamaha phaser 250 la yamaha phaser cuenta con un motor de 4 tiempos de 249 centímetros cúbicos con una potencia de 20.6 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 20.5 newtons metros a 6500 revoluciones por minuto el motor viene refrigerado por aire y por aceite la capacidad del tanque de combustible es de 19 litros y al final del video vamos a ver cuantos kilómetros recorre por cada litro de combustible en las llantas delanteras tenemos un ring 17 de 100 x 80 con un freno de disco de 182 milímetros y en la suspensión tenemos una horquilla telescópica de 115 milímetros de recorrido en las ruedas traseras tenemos otro ring 17 de 130 x 70 y en la parte de frenos contamos con un freno de tambor de 130 milímetros de diámetro y en la suspensión trasera tenemos un... era ya pise calabaza en la suspensión trasera tenemos un mono amortiguador de 120 milímetros de recorrido hasta aquí paramos este review porque no nos dejan grabar mejor vamonos a probar la motocicleta en la calle y 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 acabamos de hacer las pruebas de suspensión la verdad es que esos 115 milímetros de recorrido están perfectos es una moto demasiada suave ya terminamos las pruebas de suspensión ahora vamos con los 20.5 milímetros metro que tiene este motor y no hay nada mejor que probarlo en esta pendiente que es una de las más grandes que encontrado aquí la ciudad de Oaxaca vamos a a probar esos 20.5 milímetros metros a ver que que nos ofrece una prueba con dos pasajeros vamos a ver cómo sube un en un un otro uno un otro otro acabé de hacer las pruebas de torque y la verdad que esta moto es impresionante como sube como se dieron cuenta en el video iba como a 40 más o menos pasamos a las pruebas de 20.6 HP caballos de fuerza y nada mejor que hacerlo en la carretera Tlacolula, vamonos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya probé la Yamaha Phaser en velocidad punta y la verdad es que nos dio 140 kilómetros por hora ahora nos vamos con las pruebas de frenado su respuesta en frenado fueron 7 metros con 40 centímetros a 40 kilómetros por hora voy a hacer un segundo intento vamos a reducir esos metros logré parar la moto a 4 metros 38 centímetros la verdad es que si reduje bastante al costo metros en el segundo intento pues ya esa es la prueba de frenado de la yamaha phaser 250 la verdad es que existen tiene muy potentes sus frenos vamos a hacer la comparativa de gastos de combustible en carretera y en ciudad ya ahorita ya acabé de echar gasolina y tiene 82 mil 873 de kilometraje a ver con cuánto llegamos allá llegamos a juquila y llegamos con 83 mil 83 kilómetros llegó la hora de la verdad cuánta gasolina gasta la cara de oaxaca hasta joquila Acabé de llenar el tanque Y estamos con 83,520 de kilometraje Vamos a ver que pasa Con este experimento Mientras los dejo con un review Que les preparé de la Yamaha Phaser 250 La CV Twister reinaba en el mercado De la categoría 250 Así que Yamaha lanzó en el 2005 La Phaser 250 Producida en Brasil Por la industria de Manaus Con un punto a su favor La moto llegó con inyección electrónica Cosa que la Twister contaba con carburador Con los años Ha tenido pequeños cambios en el motor Por ejemplo su pistón de aluminio más liviano Y su cilindro revestido de cerámica Que ha ganado 0.6 caballos de fuerza más El motor lo comparte con la Lander 250 Teneré 250 Y la FZ25 Que es importado de la India Después de 11 días Ya llegamos a los 83.730 Es momento de cargar gasolina A ver que el kilometraje los da por micro Después de varias semanas Ya terminamos el review de la Phaser 250 Aquí tengo ya los datos Y me dieron 41.3 kilómetros por litro en carretera Y en ciudad me dio 25.3 kilómetros por litro Estoy viendo que hay una diferencia Como de un poquito más de 15 kilómetros por litro Que es más caro en ciudad En la prueba de frenos Logré parar la moto A 4 metros 38 centímetros A 40 kilómetros por hora En la segunda prueba La velocidad punta me dieron 140 kilómetros por hora Es bastante bien esa velocidad Para el motor de 250 centímetros cúbicos En la parte de la suspensión Pues la verdad la moto no está diseñada Para ese tipo de terrenos Pero aún así se comportó bastante bien la motocicleta Hasta aquí terminamos este video Y viajeros Nos vemos en un siguiente video